Bienvenidos, hermanos, a este canal de entrevista testimonial, Tiempos de María. Hoy tengo el honor de saludar a Isabel Margarita Rojas, quien está con nosotros hoy. Bienvenida, hermana. Hola, hermano, ¿cómo están? Que el Señor me lo bendiga. Que el Señor en este día tan hermoso también, Cristo Rey, esté en cada uno de nuestros corazones, creyendo, creyendo que el Señor ha vencido el mal, ha vencido el demonio, y también Él tiene poder para vencer todo lo que en nuestras vidas a veces se manifiesta, ¿no? Buen día a cada uno de ustedes y que el Señor siempre los acompañe en paz y en paz. Me invito, hermana Isabel, para que usted pueda hacer la noche. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, aquí nos ponemos en tu presencia. Es un gusto, es una felicidad que nuestra alma se pone en tu presencia. Derrámate con el poder de tu Espíritu Santo en cada uno de los corazones que en este momento está viendo y escuchando tu palabra. Queremos nosotros darte nuestro corazón para que tú reine nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que participan en este encuentro. Seas tú el dueño y Señor de nuestras vidas. Ven con el poder de tu Espíritu Santo abriendo nuestra inteligencia, abriendo nuestro corazón para poder entender estos temas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias y nos unimos y nos ponemos bajo el manto de nuestra Madre. Dios te salve María, te la eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vivienda de Jesús. A ti, Señor, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues entonces vamos a comenzar con esta primera propuesta del tema sobre el purgatorio. Hermana Isabel, ¿nos puede dar una apreciación de este tema tan trascendente e importante para nosotros los católicos? Ok, mira, es realmente importante este tema y es muy poco hablado. O cuando se habla hay un sesgo de miedo o un sesgo de incredulidad, por decir así. Y el purgatorio, el cielo, el infierno, acuérdate que eso es una realidad y está escrita en la Sagrada Escritura. Son dogmas de fe, por decir así, ¿no? Es importante en estos tiempos donde pareciera de que la vida del ser humano es simplemente hoy nomás. La vida del ser humano vive hoy y mañana, no importa a veces. Es muy importante que nosotros hablemos de este tema. El tema del purgatorio es una gracia tan grande que da el Señor como una antesala del cielo, por decir así. El purgatorio es una realidad de salvación, es una realidad de purificación, es una realidad donde todas las almas, tú y yo, vamos a pasar por allí, ¿no? Son muy pocas las almas, nosotros tenemos por la historia de la iglesia y tenemos porque hay muchos tantos que el Señor le reveló este misterio maravilloso que algunos pasaron directo al cielo porque hicieron purgatorio aquí en la tierra, ¿no? Pero yo creo que el purgatorio es donde toda alma va a pasar por allí. Hay una manera muy linda de verlo, quizás pintoresco, quizás un poco caricaturesco, ¿no? Pero que ilumina muchísimo. A mí me iluminó mucho cuando yo escuchaba a algunos hermanos, algunos ya santos, como Don Bosco, por ejemplo. Hay muchos santos que no hablaron del purgatorio, también nos habló el Padre Pío, la historia que le tocó vivir al Padre Pío. Uno dice, el Padre Pío con tanta santidad, ¿cómo es posible que haya pasado por el purgatorio? Y sí, la revelación de su historia a almas que se le ha manifestado, sí el Padre Pío pasó por el purgatorio. Entonces uno dice, si el Padre Pío pasó por el purgatorio, si almas tan santas pasaron por el purgatorio, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué me queda a mí? Yo voy a hablar conmigo. ¿Qué me queda a mí? Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es un lugar de purificación. Por eso decía, es una antesala del cielo. Y ese lugar de purificación no es que Dios te manda al purgatorio. Uno elige, elige en el momento del juicio final, acuérdate que hoy día mismo en el tema del texto bíblico de Mateo 25, en el cual estamos viviendo hoy, donde habla del Rey del Universo, dice, cuando tuve hambre, me dieron de comer, cuando tuve sed, etcétera, dice, vengan benditos de mi Padre, o fueran malditos de mi Padre, irán a parar, etcétera. Entonces, cuando el juicio final, ese comparendo final con nuestro Padre Eterno, es lo que me va a mostrar el amor. La pregunta que me va a mostrar y me va a decir es, ¿cuánto amaste? Y en ese cuánto amaste, uno va a ver toda tu historia, toda, desde que estás en el vientre materno hasta que estás saliendo de la tierra, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo todo aquello con una misericordia y con un amor extraordinario, porque de Dios Padre no puede venir más que amor y misericordia. Además que dice que va a mirar a Jesús y nos va a ver a nosotros. Y Jesús es nuestro espejo, entonces Jesús me va a defender. Nosotros tenemos con la palabra de Dios, ahí en la cruz, cuando Jesús dice, al ladrón le dice, hoy mismo estarás en el paraíso, ¿no? Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Entonces, Jesús va a estar ahí y va a estar siempre tendiéndome la mano y siempre poniendo la cara por mí. Es uno, el alma. Es el alma el que va a decir, sí, yo necesito ir a ese lugar, yo necesito ir al purgatorio a purificarme. Y aquí viene lo pintoresco. El purgatorio es como la ducha. Es como el lugar donde yo voy a ir a limpiar todas esas imperfecciones que vi con toda la conciencia, con toda la verdad que vi en ese juicio final. Y yo deseo limpiarme. Es lo mismo que tú cuando vas a una fiesta, a la fiesta de tu mejor amigo, a la fiesta más importante que te invitaron. Yo creo que tú no vas con el traje sucio. Supongamos que tú eres mecánico. Y el mecánico se ensucia su traje en el trabajo, ¿no es cierto? En la vida, en el peregrinar. Y resulta que lo invita a su amigo a la fiesta. Ese mecánico va a ducharse, busca el mejor jabón, va a respegarse bien, bien toda la grasa que tenía. Y una vez que se limpia bien, se va a poner su camisa blanca, su traje maravilloso para presentarse a la fiesta del gran amigo. Es más o menos la caricatura, ¿te fijas? El purgatorio es la antesala del cielo. O sea, es cielo, pero es antesala, no es el cielo total. No es el lugar donde el Señor dijo que te iba a preparar. Ahí en Juan 14.1 dice, No se inquieten por nada porque en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Yo te voy a preparar una. Esa preparación, esa sala, esa mansión, esa morada, es la cual tú necesitas llegar. Y con todas las manchas, con todas las imperfecciones que la vida, que la experiencia de vivir en esta lucha, en esta batalla, no pude, no pude alcanzar. Está el ciel, el purgatorio. Recuerda que tenemos aquí algo muy lindo que hay que considerar. Y por eso yo siempre invito a mi hermano, a los que les predico, le invito a que tengan, pasen con paso lento por este documa, ¿no? Por esta maravilla, por esta antesala, por esta luz ante la antesala del purgatorio. El pecado es perdonado en el confesionario, ¿no es cierto? Nosotros en la iglesia católica tenemos un sacramento que se llama la reconciliación, ¿no? Confesar pecado. Porque también tenemos en el credo que dice perdón de pecado, ¿no es cierto? El Señor perdona los pecados. Pero la deuda merecida hay que pagarla. O sea, si tú has robado, por ejemplo, y tú te arrepientes y te confiesas de que robaste, lo más probable el padre te va a decir, te dice, enmiende, devuélvalo robado. O haga algo para pagar aquella deuda. Y hay muchas deudas que nosotros en esta vida nos hemos pagado. Entonces nos encontramos ahí en el juicio final donde aparecen esas deudas. Y esas deudas son las que se pagan en el purgatorio. Por eso la salma del purgatorio espera mucho de nuestra oración, de nuestra intercesión. Porque cuando se llega al purgatorio no puedes hacer nada más que esperar el tiempo de la purificación. El tiempo que significa, de acuerdo a la deuda, esperar para salir vencedor, para salir limpio de allí. Y por eso dice que la Virgen se acerca al purgatorio a consolar, a estar allí, a dar ánimo, a dar esperanza. Se acercan algunos ángeles. Me imagino que el ángel de la guarda, del ángel de tu guarda, está ahí intercediendo permanentemente para poder animarte en la espera, por decir así. Nosotros aquí en la tierra tenemos un arma maravillosa que nosotros podemos interceder con nuestros hermanos que están en el purgatorio. Y uno dice, ¿cómo sé si está en el purgatorio o no? En ese sentido es en fe. Porque nosotros cuando muere un ser querido, por ejemplo, que lo amamos tanto, tanto, nosotros podemos interceder. Hoy en día, como hay tanta incredulidad, el hombre se cree dueño de la vida, dueño de la voluntad, por decir así, el ser humano tiene hoy en día como una cosa, se puede decir, irónica, incoherente a la vez. Porque no cree en Dios, pero a la hora de que muere esa persona, tú vas a encontrar y vas a decir, esa persona fue tan buena que está en el cielo. Entonces uno dice, guau, escuché bien o escuché mal este ateo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo de su mamá que la amaba tanto? ¿Qué dijo de su papá que la amaba tanto? No, mi mamá era tan buena, ella está en el mejor lugar, en lo alto. Quizás no nombren a Dios, pero ellos dicen, mi madre está en el mejor lugar. Y a lo mejor es verdad. Y el purgatorio es un buen lugar, es una antesala, es muy buen lugar. Pero muchas veces nosotros mandamos a nuestros hermanos que han partido, los seres más queridos, lo mandamos derecho al cielo. Se nos olvidó que a lo mejor murió el pecado mortal, que a lo mejor murió con varios pecados, que murió sin confesarse, que murió sin recibir la comunión. Entonces nosotros no podemos pasar por alto estas verdades. Hay muchos textos bíblicos, y yo encontré aquí uno que fue interesante, que es interesante este texto bíblico, donde en Macabeo, segunda de Macabeo, capítulo 12, en segunda de Macabeo, capítulo 12, dice lo siguiente. Más o menos se lo voy a explicar, esto es para que ustedes lo lean en casa, para yo no demorarme mucho acá. En segunda de Macabeo, capítulo 12, del 38, al versículo 45, explica algo impresionante. Por ejemplo, dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel luchaba contra los otros pueblos y ganaban la victoria, eran como tierras, como guerras santas, por decir así. Y habla aquí, dice, Judá reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Adolam. Como estaba ya próximo del séptimo día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre. Este hombre Judá es el que tenía en su corazón a Dios, era un hombre de Dios, por decir así. Y este hombre estaba preocupado de los soldados que habían muerto en la batalla y habían perdido la batalla. Y este Judas se preguntaba por qué habíamos perdido la batalla si nuestro Dios iba con nosotros. Entonces iba con mucha preocupación, pero no quería dejar a los soldados allí en el campo de batalla. Y los fueron a buscar. Entonces cuenta la Sagrada Escritura de que cuando los fueron a buscar, los cuerpos hicieron el rito que tenían que limpiar los cuerpos, envuelven los cuerpos, etc. Y cuando les sacan las túnicas, dice que debajo de las túnicas colgaban amuletos que estos soldados habían tomado cuando ganaban las batallas. Cuando ganaron la batalla anterior, se apoderaron de las pertenencias de esos pueblos paganos y se pusieron ellos los amuletos. Y con esos amuletos fueron a la batalla y perdieron. Entonces, Judá siente un dolor profundo en el alma al ver que estos hermanos habían puesto la confianza en los amuletos y habían sacado la confianza en Dios. Entonces, él siente en su corazón que estos hermanos necesitan, necesitamos orar para que ellos puedan ir al descanso eterno. Acuérdate que en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, iban al descanso. Nosotros vamos al encuentro con Dios, al encuentro de la morada que Jesús nos presentó, ¿no es cierto? Bueno, ese otro tema que se puede hablar después. Entonces, yo quisiera leer un poquitito la maravilla de lo que sucedió y cómo este juda está en conexión con Jerusalén. Con Jerusalén, es como nosotros, estamos en conexión con la iglesia y la iglesia dice, orar por los difuntos, orar por las almas del purgatorio, es un dogma, un dogma maravilloso del seno, ¿cierto? Es una realidad. Entonces, dice que estaba en conexión con Jerusalén. Y se los quiero leer esta partecita porque es muy importante. Dice aquí en el versículo 43. Y después de haber, un poquito antes, a ver, voy a leer de acá del 40. Entonces se encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Lamnia. Que la ley prohibía tener a los judíos. Y así se puso en evidencia para todos que era la causa con la cual habían caído o habían perdido la guerra, como le decía. Todos bendijeron, perdón, bendijeron el proceder del Señor, el justo juez. Fíjate el detalle. Por eso que coincide con el tema de hoy día, Cristo Rey. El justo juez. Todos bendijeron al Señor que le hubiese pasado eso. Por decir así. Bendijeron al Señor. O sea, tú te tomaste, te descolgaste de la mano de Dios y sucedió esto otro. ¿Te fijas? La batalla había sido perdida porque no habías confiado en Dios. Y eso en la vida de nosotros también muchas batallas están perdidas porque no hemos retirado de la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que este familiar, que este hermano murió con pecado mortal, con esas desconfianzas, con esas agresividades, con esos orgullos, con esas vanidades, cuando murió, no en estado de gracia, porque eso quiere decir acá, cuando no se muere en estado de gracia, es grave. Y aquí, Judas Maccabeo nos va explicando. Dice, e hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. Versículo 42. E hicieron rogativas. ¿Para qué? Para que ese pecado que habían descubierto en estos soldados quedara automáticamente borrado. Entonces, yo me pregunto, tú y yo, tú haces rogativas para que el pecado que conocías de tu mamá, el pecado que conocías de tu papá, el pecado que conocías de tu hijo que murió en ese accidente, que murió en esa pelea, que murió en esa enfermedad grave, por decir así, tú haces rogativas para que quede completamente perdonado y borrado su pecado. Dice, el noble juez exaltó a la multitud, el noble juez, hombre de Dios, hombre de fe, tu hermano y yo. En estos tiempos, en estos tiempos, estamos en tiempos incrédulos, el tiempo que la gente no cree estas cosas. Tú y yo, hombre de fe, creemos, como el justo, este noble Judas, por decir así. Exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los que habían caído en el combate a causa del pecado. Entonces, este noble, este noble Judas, aparte de estar preocupado por el alma de los soldados que habían caído, exhorta a todos los hermanos, a todos los demás soldados a decirle, ustedes ya vieron lo que pasó, por favor, dejen ese pecado, por favor, no toquen ese pecado. Y ahí viene el temor de Dios. Este, no es el miedo a Dios, sino el respeto a Dios. Los exhortó a que salgan de aquello, que no toquen aquello, que no entren en ese pecado, ¿no? Y dice, y después de haber exhortado, de haberles dicho, de haber tocado aquello, después de haber recolectado, de haber recolectado en sus hombres unos dos mil dratma, envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Fíjate el detalle. O sea, no bastó exhortar lo que no peguen, sino que ahora los invita a cada uno de ellos a recolectar. ¿Te acuerdas que en la iglesia, nuestra iglesia católica, cuando nosotros pedimos oración, pedimos oración por nuestros difuntos, uno paga. Debería, debería ser voluntario esa ofrenda, debería ser una ofrenda. Desgraciadamente, la incredulidad que existe hoy y el amor al dinero de las personas, incluso de las personas que se van a misa, de incluso las personas que se creen súper católicos y van a misa todos los días, hay como un apego al dinero y entonces cuando le dice hay una ofrenda, te pueden dar una moneda, la última moneda te pueden dar, puede salir de tu bolsillo, es como la misma ofrenda que tú das a veces en el canasto, cuando te pasan la colecta, a veces somos muy mezquinos con las cosas de Dios, entonces en vista de todo eso en muchas parroquias ponen el mínimo, mínimo 500 pesos, no es que te pone vale 500 pesos esta oración, nunca tiene valor la oración, no sé, generalmente es por la mezquindad de las personas ante la ofrenda que tú puedes dejar, aquí el noble Judas dice que recopiló de todos los soldados y yo me imagino que esos hombres que estaban ahí viendo lo que sucedió, viendo el miedo que se fuera en el infierno, viendo el miedo en el estado que quedó el alma por decir así, tenían esa visión profunda, ellos en el costo, sino que fue una ofrenda y llevó esa ofrenda a Jerusalén y esto es lo otro, que en el lugar donde debían mandar la ofrenda, en este caso en la iglesia, ¿no? A ti y a mí no te debe importar para dónde van esos dineros, a mí me debe importar que ese dinero, esa ofrenda va en reparación para la intercesión del alma de ese ser querido que yo quiero que su pecado sea borrado. Esa es la fe, eso es lo que me dice la Sagrada Escritura. Entonces dice aquí, él realizó este hermoso noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. Fíjate el detalle, el noble gesto lo realizó ya aquí en el Antiguo Testamento, aquí en los Macabeos, se dilumbraba la resurrección de los muertos. ¿Te fijas? Y eso nos lo regaló y nos confirmó con la propia vida de Jesucristo. Él murió y resucitó. O sea, ya sabían, ellos tenían en su corazón que vendría el Mesías, que pagaría por nosotros y que moriría y que resucitaría. Eso es impresionante la visión que tenía el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es la idea? De que mi ser querido en vista de el cielo eterno, la morada que se levante del purgatorio, que sea elevado. Yo le pido al Señor con mucha fe, con mucho amor y con mucha confianza de que mi ser querido sea tomado en cuenta y que el Señor no le tome en cuenta ese pecado que lo puede estar haciendo esperar alguien en el purgatorio. Entonces, este macabeo nos habla maravilloso porque si no hubiera, fíjate el versículo 44, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y inútil y superficial orar por los muertos. Inútil y superficial. O sea, si él no hubiese creído que resucitaría, no tiene sentido, no tiene sentido que tú hagas oración por tu difunto. Entonces, yo invito en este tiempo, porque el Santo Padre fue maravilloso, ahora que estamos en pandemia, dedicar todo este tiempo desde el primero de noviembre que nos invitó a que nosotros pudiéramos interceder indulgencia a poder interceder por nuestros difuntos y ojalá que tú lo hagas cada vez que vayas a la Eucaristía, intercedas con esa ofrenda mirando a la resurrección, mirando a que el Señor lo levante a la morada que le tiene preparado. Yo aquí quiero permitirme contar una experiencia para mí muy, muy importante que me tocó vivir y no es que me haga referencia y me van a gloria, es lo que yo hice porque creo, creo profundamente en la Sagrada Escritura, creo lo que nuestra Iglesia nos pone como camino de elevarnos al cielo, ¿no? Cuando murió mi mamá, yo amaba mucho, mi mamá, yo creo que todos los hijos aman mucho a su mamá y queremos lo mejor. En esta tierra, en la tierra, en el camino, mientras acompañé a mi madre en la vida, yo traté de, me propuse darle lo mejor, ¿no? Habíamos vivido una experiencia muy, muy de mucha pobreza, de mucha carencia y yo crecí diciendo, cuando yo sea grande, yo a mi mamita voy a hacer que no le falte nada, que no le falte nada. Eso era siempre, cuando la veía, la veía a pie pelado por comprar en los zapatos nosotros, ella usaba cosas rotas, entonces a mí me dolía mi alma todo aquello. Entonces yo cuando empecé la vida misionera le dije al Señor, Señor, todo lo que Tú me regales los 15 primeros días del mes es para mi mamá y eso me va a tener con mucha paz y yo voy a ser libre en tu misión y después de los 15 días del mes, Tú a mí me regalas lo que Tú quieras para pasaje en primer lugar porque tengo que ir para muchos lugares, después para apagarlo el luz y el agua y el teléfono era lo que me preocupaba porque por teléfono uno hace los contactos de misión. El Señor en vida, en vida, mira, yo se lo prometí y Él me dio más de lo que yo, de lo que yo le podía dar a mi mamá. Mi mamita era una mujer, una mujer buena, una mujer para mi gusto de Dios y ella también fue ahorrando, ahorrando lo que yo le daba y ella siempre me decía, hija, me decía, yo cuando muera ahí va a haber el dinero para que usted compre el ataúd, para que usted compre el nicho, o sea, ella preparó su sepultura, por decir así, porque conocía lo que estaba pasando en la familia, conocía el dolor que había y ella sabía que iba a ser difícil en ese momento. Ya yo tranquila, no tenía problema. Ocurrió el momento, ocurrió el momento que murió mamita y me tocó, yo tenía libreta bi-personal con ella, o sea, yo le daba a ella el dinero en una libreta bi-personal porque ella era viejita entonces para ese movimiento y cuando yo fui a ver esa libreta bi-personal, mi mamita alcanzó para el ataúd, alcanzó para los gastos que se hacen en un campo que va tanta gente que hay que darle tanta comida que hay que darle al refresquito, tú me imagino que desde campo a los varones hay que darle su traguito, qué sé yo, mira, se gasta muchísimo, pero al mismo tiempo uno dice, le di una sepultura digna a la mamá, una mujer que rezaba mucho, así que iba mucha gente a rezar, tú le tienes que dar un cafecito, etcétera. Y fui y me alcanzó para eso, me alcanzó para comprarle nicho, pagué todas las deudas y me sobró mucho dinero, me sobró más dinero de lo que yo pensaba. Y sabe usted que en esa época que murió la mamá era el año de la, era el año de, ¿cómo se llama? del terremoto, mamá murió en el año del terremoto al año siguiente, entonces la iglesia del pueblito a donde nosotros vivimos se había caído. Entonces el padre, y aquí, esto es interesante lo que les voy a compartir, el padre había dicho que los hermanos de fe colaboraban un poco y la colaboración que daban no iba a alcanzar para levantar la iglesia. Y el padre dijo esto, no sé si yo lo escuché ese día, lo venía diciendo varias veces, pero yo lo había escuchado antes que muriera mi mamá, yo había escuchado que el padre dice, si los vivos no me ayudan a reconstruir la iglesia, los muertos me ayudarán. Así que puso, ahí le dice, voy a hacer misas para difuntos. Así que la gente empezó, mira, y me parece que puso el arancel de 500 a 1.000 pesos, ¿no? Que era el mínimo que podían dar. Yo lo escuché, lo tenía en mi corazón. Y cuando murió mamá y a mí el resto, que no eran menos, eran cerca de 2.500.000, que es muchísimo dinero, quizás es muy poco para los que pueden dar más como ofrenda. Y yo le dije, padre, mire, esta es la libreta que quedó de mi mamá y yo la quiero poner a disposición de la reconstrucción de la iglesia, pero quiero que ore por el alma de mi mamá. De mi mamá era muy buena, no estoy diciendo de que tenía pecados tremendos, pero había muchas cosas que a mi corazón, en mi corazón situaciones que yo decía a mi mamita, yo no soy Dios para saber si está una persona en el purgatorio o si está en el cielo, a lo mejor subió derecho, subió derecho al cielo, pero movida por lo que dice Maccabeo, yo en esa situación que me tocó experimentar, que me tocó ver en la vida de mi mamá, yo dije, señor, yo quiero poner este dinero para la reconstrucción de la iglesia que sabía que iba a ser para la reconstrucción, yo quiero para pedir para que se purifique completamente esta situación que le tocó vivir a mi mamá. Por ejemplo, en ese caso, cuando muere mi papá, yo estaba en el vientre, había una situación que a mí me preocupaba, que mi mamita en su ignorancia de aquella época del año 61, que nací yo, tengo 59 años para los que sacan la cuenta rápido, en el 61 no había todos los medios para atender a una persona que tiene cáncer, entonces la mamá fue al hospital, desahuciaron a mi papá y ella, las amistades, los campos, le sugirieron que llevara a mi papá a donde una divina, ya ese motivo, motivo de un hecho de desconfianza, un motivo donde yo no debía haber hecho eso, yo sabía que yo lo había conversado con el Padre Uchi muchas veces, eso afectó a mi vida, entonces, mirando un hecho, otro hecho, otro hecho y otro hecho, yo dije, mamá, debe estar en el purgatorio por estas situaciones y mi alma, yo, Isabel Margarita, hija de ella, como misionera, lloraba, sufría, sentía aquello, era como un poco, y perdón que me ponga en el mismo papel de juda, era como un poco tener dolor de que pudiera estar en el purgatorio por este hecho, entonces yo dije, mi mamá necesita, necesita purificación y saben que duró la intercesión de todos los días, un misionero va todos los días a misa, de todos los días, todos los domingos, y ir en conjunto de que iba el Padre haciendo misa, duró dos años, dos años y algunos meses más que el Padre me la nombraba todos los días en misa, de acuerdo a la ofrenda que se le había dado, y yo iba a esa Eucaristía los domingos cuando estaba allí en el campo, y yo escuchaba el nombre de mi mamá, yo oraba por mi mamá, yo iba a misa por mi mamá, y sabe, después de tres años, día a día, mi alma empezó a tener sentir paz, inclusive ahora yo sigo orando pero ya no tengo esa necesidad de decir, ay, tengo que orar porque mi mamá tiene un puratorio, y yo tengo la certeza que el Señor ya la escoltó a la morada que Él le tiene preparada, yo creo que es súper importante, hermano, considerar este tema, y por último, aquí en, frente a la pregunta que me hiciste, pues hermano, me puse a predicar a full, ¿no? Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente, dice, la señal que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros y en esa alma del purgatorio, por decir así, está en que tenemos plena confianza ante el día del juicio final, por eso partí diciendo sobre el juicio final, no es Dios que me manda al purgatorio, soy yo que pido ir al purgatorio, el alma que ya lo ve todo, que ya es consciente de todo, que ya lo sopesa todo, dice, ¿sabe Dios? O padre amado, como tú le digas, ¿sabe papito querido? Necesito ir a bañarme, necesito este espacio y el alma va conforme, el alma, es verdad que es una purificación, es verdad que duele, pero el alma va conforme porque ya en esperanza de que su morada, ese lugar que Dios le ha preparado es tan fantástico, entonces tiene que estar ad hoc para poder entrar en la morada, es algo maravilloso que Dios padre haya dado, haya puesto, haya creado ese lugar como antesala del cielo, creo que es fantástico, por eso le doy gracias al señor por este tema, ¿no? Cuando me lo pediste estabas feliz en realidad. Sí, da la impresión de que tiene mucho que decir al respecto, pensaba en estas situaciones de los padres que a veces son reacios de pensar que su hijo puede llegar a ser sacerdote porque tienen miedo o no sé, prefieren otro futuro para su hijo, pero si supieran el valor de la misa, si supieran el valor del purgatorio, ellos no solamente ofrecerían a su hijo, sino que rogarían para que hubieran más sacerdotes. Me imagino el padre Agustín al que usted nombró, me imagino cuánto él también oraría por sus familiares y a difuntos. Sí, mira, el padre Agustín me contaba una experiencia y no es que yo vaya a hablar de las cosas íntimas de la familia del padre Agustín, el padre Agustín contaba de que su papá me parece que era, su papá había como masonería, ¿no? dentro de la familia y él intercedía, ¿no? Intercedía por aquello y frente a los difuntos de su familia, ¿no? Entonces, él intercedía permanentemente. O sea, tenemos dentro de la familia muchos familiares que han partido con situaciones muy, muy difíciles y el Señor quiere que tu intercesión, tú que ahora aquí en la tierra los vivos podemos interceder por la salva del purgatorio. A veces las personas molestan mucho las almas del purgatorio y le piden a las almas que intercedan por uno, ¿no? Sí, las almas lo pueden hacer, pero ellas esperan que yo, yo puedo aquí en la tierra, yo tengo esta facultad dada por Dios, es un misterio, de poder yo interceder para que aquellos, imagínate el regalo que nos da al Señor, de que tú puedas interceder por tu alma, una vez que tú partes, tú ya no puedes interceder por ti, quizás puedes interceder por los demás, pero las almas están abocadas a esperar y dar gloria al Señor en el tiempo que están purgando, me imagino que cada dolor lo ofrecen, que cada sacrificio, que cada dificultad de lo que sucede es un misterio, nosotros no tenemos toda la visión, hay algunos santos que sí tuvieron esa visión, ¿no? Sor Emanuela, Emanuel de María Sisma, por ejemplo, ella era una mujer que la visitaba a las almas del purgatorio y le pedían intercesión, y Emanuel, por ejemplo, ella dice que le preguntó a un alma que la vino a ver y le dijo ¿cuál es el alma más pequeña que a ti te ha venido a pedir intercesión? Y ella cuenta de que era una niña de cuatro años, de cuatro años que estaba en el purgatorio y te voy a contar la experiencia porque a veces uno dice ¿será posible? Yo creo, yo creo y me he interiorizado en esto de las almas del purgatorio y también voy a contar una experiencia de la visita de un alma que también me visitó a mí, ¿no? que casi muero de susto pero era eso y dice de que le preguntó que por qué esa niña estaba en el purgatorio dice que era melliza era melliza y era navidad y en la navidad le regalaron en aquella época es muy antiguo esto le regalaron una muñeca de porcelana eso quiere decir que si se cae se quiebra era frágil la niñita estaba viendo la muñeca y se le cayó y se le quebró la cabecita de la muñeca y la niña de cuatro años envolvió o sea puso ahí el regalito ahí en el pesebre de nuevo y tomó el regalo de su hermana y se lo llevó y cuando su hermana fue a ver su regalo estaba quebrado y le provocó un dolor muy grande y ella no contó la verdad la niña muere muere accidente no sabemos que muere en qué murió pero ella cuenta eso que ese era el motivo por el que estaba en el purgatorio que a los cuatro años engañó y mintió ¿te fijas? bueno a mí me sucedió siendo misionera yo tengo tres sobrinos de una hermana que murió cuando yo entré a la vida misionera una de ellas cuando muere su hermana la mayor tenía doce años el otro tenía seis años me parece y el más chico cerca de un año y medio dos años tres años entonces yo estaba muy preocupada de estos niños ¿no? y claro tú dices cómo los ayudo etcétera y pidiendo la gracia a Dios y un día yo estaba estudiando sobre la salma del purgatorio quería intervisarme como misionera uno tiene que estar en todo ¿no? y resulta de que justamente estaba leyendo esto de María Sisma estaban en una casetera me lo había llegado y le dije dos cosas al señor o que las almas si verdaderamente era verdad esto me dijera me dijera una que yo me tenía que levantar a las cuatro de mañana para irme al aeropuerto ¿ya? y entonces yo vengo y le digo le digo bueno si realmente ustedes lo que dice María Sisma es verdad veamos que si es verdad pues y me acosté tranquilamente esas cosas tontas que hace uno ¿no? me acosté y de repente tres de la mañana yo me tenía que ir a las cuatro para ir al aeropuerto tres de la mañana con voz de mi hermana muerta con voz de mi hermana muerta me dice a mí me dicen Chave en mi familia yo soy ya de Margarita para toda la misión pero me dicen Chave Chave levántate y era la voz de mi hermana que había muerto ya cien años y se sienta en mi cama esa alma no tiene cuerpo pero pesa como un cuerpo es impresionante y yo estaba en ese en ese ya despierta pero tapaba toda la la cabeza con la sábana porque tuve miedo tuve miedo pero el alma no no producía miedo yo tuve miedo porque sabía que algo estaba pasando ahí entonces y me pesaba mis pies era era sin cuerpo y sentí con voz de certeza no con voz audible sino de certeza que me decía cuida de mis hijos cuida de mis hijos me despertó y me pide un favor y desde ese momento yo velando por ellos en cierta medida por aquí por allá era una preocupación estoy hablando de hartos años atrás unos 20 años atrás y ahí yo dije esto es verdad y por supuesto que siempre oro por las almas del puritorio y recomiendo a la gente que ore por su difunto y que no los mande ellos al cielo sino que es el Señor que los lleva al cielo bien gracias bueno a propósito de este mes de María que nos puede decir del poder del rosario como fuente de intercesión ya mira yo creo que el Señor en su infinito amor y nuestra iglesia es tan rica es tan rica en oraciones es tan rica en modos y sabes tú a mí que me toca recorrer todo muchos países no todo el mundo sino muchos países y en los países que a mí me toca recorrer y yo no he encontrado que hay mes de María como lo vive Chile porque en España está el mes de mayo que le llaman mes de María pero no es como que tú vas a la misa todos los días o te levantas a la aurora o vas en la tarde y ponen esas bellezas de los lirios que se le ponen a tus pies las flores y etcétera eso no si se habla del mes de María pero no con la intensidad de que lo hacemos acá en Chile la oración de iniciación del mes de María y la oración final es una riqueza maravillosa si nosotros pudiéramos tomar la hojita yo la tengo acá ¿no? tomar la hojita y ir leyendo primero léela lenta lento y qué va diciendo ahí nosotros no haríamos santo no haríamos santo con esta oración tan fantástica inclusive en la oración final va diciendo de de los infortunados pueblos que gimen en tanto tiempo cuando hicieron esto yo no busqué pero no encontré el año que hicieron esta oración que gimen por tanto tiempo los infortunados pueblos que gimen por tanto tiempo ahora estamos en esos tiempos ahora estamos entonces es tan importante el santo rosario el santo rosario es la es la espada de la batalla que nosotros tenemos que que luchar es si si la espada es la sagra escritura y lo dice está acompañada con el santo rosario y qué significa el santo rosario es pedir a María con esas oraciones que son que tú vas repitiendo 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 ciento cincuenta Ave María es que rezamos ¿no es cierto? malos Padre Nuestro que tú vas repitiendo y tú duras quince minutos a veinte minutos y unida al misterio metiéndote en el misterio en el cual tú estás rezando en comunión con María tú estás intercediendo intercediendo por un por la situación que estás viviendo intercediendo por la enfermedad a lo mejor de esa persona y por último hermano solamente de gozo y felicidad solo por estar con María solo por entrar en los misterios de Dios solo por gozarte de ese plan maravilloso que tiene Dios para nosotros ¿no? entonces muchas veces uno usa el rosario para pedir pero te invito a que tú eleves tu espiritualidad en relación al santo rosario que tú seas capaz de orarlo para contemplar y alcanzar amor alcanzar amor junto a los ojos de María como mira María la vida como siente María la vida y como se entrega María a la vida a la vida de su hijo a la vida del padre la 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 intercesora por excelencia la humildad regalada en María la sencillez que tiene María la mujer valiente que es María la mujer que no se quedó nosotros a veces nos quedamos con la idea de la jovencita de Nazaret la jovencita claro no imaginamos una jovencita delicada una jovencita tierna una jovencita que fue capaz de decir sí y nos quedamos allí y con eso avanzamos pero María creció en fe creció en edad y cuando llegó a la pasión María tenía 49 años si tú sacas la cuenta de acuerdo a lo que nos dan los datos de la Sagrada Escritura María fue una mujer de fe una mujer valiente esa mujer que entró que entró allí al templo a decirle a su hijo hijo ¿por qué no haces esto? entró al templo cuando ninguna mujer podía entrar a presentarse allí delante del Sanedrín ¿no es cierto? y esta María que es capaz de ir obedeciendo la acción de Dios la voluntad de Dios esta María que subió a un burro que se dejó llevar en las manos de José pero creyendo en las manos de Dios y que avanza embarazada una mujer que si tú la miras era imposible que se fuera quejando todo el camino ¿te fijas? y era una mujer que iba viendo de un paso al otro iba viendo la acción de Dios cuando le toca llegar allí y no hay posada yo no creo que ella se puso a llorar histérica como lo haría una niñita de 16 o 16 años de la actualidad ¿te fijas? que María presentaba la disposición del sí a lo grande que le había revelado el ángel y tenemos a María allí en el pesebre que no se deja el niño para sí y sacar provecho de él sino que cuando vienen los reyes magos se los pone en disposición para que ellos lo adoren cuando vienen los pobres que eran los pastores de ahí quizás sucios quizás transpirados quizás hombres no sé pues me lo imagino sin dientes todo todo despelucado etcétera y con olor a oveja y llegan allí y le dicen un ángel los contó que había nacido el rey y ella lo expone se lo pone ahí para que lo adoren y ella va de sorpresa en sorpresa y de gozo en gozo porque el ángel le había revelado y se lo iba manifestando quizás ella observa a José que le toca a él acompañarle en el parto le toca ver la delicadeza donde José toma ese niño y me lo imagino que sale de la cueva de ahí del lugar del pesebre y lo levanta al cielo como lo hacían en la antigüedad y lo levantaban al cielo y como que lo entregaban al padre y le diría José aquí estoy yo para apuntarlo y luego rápidamente tenemos a un matrimonio a José y a María que le viene a José el ángel se le presenta en su hijo y le dice toma tu mujer y toma el niño y váyanse porque se lo van a matar y ver a María la interesa de la muchachita 16, 17 años que va allí tomando su niño y van haciendo el otro paso de la acción de Dios y viendo cómo va quedando detrás de ellos la estera el chorro de sangre de los inocentes que empezó a matar Herodes entonces estamos viendo un corazón que va sufriendo en el camino que va sufriendo ya por los demás este niño es tan importante que nos lo buscan para matarlo pero por este niño están matando otros niños María lleva en su alma por eso dice que ella lleva que todo lo guardaba y lo conservaba en su corazón y lo meditaba María iba viendo la acción de Dios en esa simpleza en esa sencillez pero en esa mujer valiente en esa mujer de fe y de que se pone a caminar María supo que iba a estar embarazada y se puso familiar hacia su prima María que es la servidora por excelencia entonces el rosario cuando tú lo rezas no debe ser como el papagayo sino que debe ser una oración de contemplación para alcanzar amor por María para alcanzar amor por el padre para alcanzar amor por el hijo y para entrar en el plan que tiene Dios para nosotros y interceder por aquellos que todavía no conocen a Dios ¿no? Muchas gracias un gran honor y una dicha haber recibido este año de sabiduría que el Señor le da bueno quisiera pedir este espacio para las últimas palabras y la oración final por favor muy bien bueno yo quiero dar gracias al Señor por este tema porque más que saberlo me entusiasma me llena de gozo hablar de las cosas celestiales y de los misterios hablar de nuestra amada Virgen y Santa nuestra Madre te hace quererla más ¿no? y también por cada uno de los hermanos que están escuchando este tema y que va a tocar su corazón y van a empezar el camino de intercesión por su difunto y van a tomar el rosario en otro sentido rosario no solo Dios María la Virgen nuestro Señor Jesús no solo para pedir por lo que yo necesito sino que también es para contemplar para amarla para dejarme impregnar de los misterios del cielo de aquellos misterios revelados de lo que tenemos seguro de lo que vamos a vivir eternamente de lo que comienzamos aquí y no tiene fin es eternamente una vez que ya apartamos de este mundo lo vamos a ver cara a cara vamos vamos a tener la certeza ya no vamos a necesitar ni la fe ni la esperanza vamos a quedarnos con el amor que creció en nosotros mientras orábamos mientras rezábamos el rosario lo que tiene que resultar en nosotros cuando contemplamos rezando el rosario es alcanzar amor alcanzar lo eterno pero desarrollándolo o manifestándolo con el que vivimos con lo que estamos no es fácil no es fácil amar el amor que pide Dios no es fácil ya tienen ven ustedes por donde entró Jesús y a donde quedó Jesús en el amor el amor siempre nos va a llevar a la cruz pero la cruz no es la última palabra es la resurrección entonces cuando nosotros rezamos nosotros estamos luchando para vencer tanta situación y obstáculos que se nos pone en el amor en el amor hacia el esposo en el amor hacia los hijos en el amor hacia los hermanos en el amor en las dificultades para trabajar en el amor para ganarte el pan de cada día entonces rezar te ayuda el orar te ayuda el estar en intercesión para que María la hagas presente porque ella está presente siempre ella se quiso quedar fíjate que la muestra es que ella se manifestó muchas veces a lo largo de la historia en Guadalupe la de Fátima en Lourdes en Međugorje no está reconocida por la iglesia todavía pero hay mucha peregrinación hacia allá y así quizás en cuantos más lugares en España está la Virgen de Cobadonga que también ahí se manifestó María bueno hay tantos lugares y por qué no se puede manifestar si tú crees cuando tú estás rezando el rosario entonces hay muchas muestras de su presencia entonces yo quisiera terminar con esta oración diciendo Señor Jesús gracias gracias porque nos viniste a mostrar la vida y el corazón del Padre en primer lugar y con tu vida ganaste nuestras almas para el cielo te quiero dar gracias por habernos dejado a María en la cruz es ahí a tu madre es ahí a tu madre esta madre que como madre nunca se dejó a sus hijos y estará siempre al lado de los pecadores María es la más gozosa cuando un pecador se convierte el mismo gozo de nuestro Señor que decía por un pecador que se convierte habrá alegría en el cielo María está intercediendo por los pecadores peregrinantes por los pecadores purgantes que siempre está allí visitando el purgatorio animando y dando esperanza a aquellas almas del purgatorio y a nosotros ayudándonos a caminar que el Señor los llene a cada uno de estos mis hermanos que están escuchando y que Dios en su infinito amor le abra el entendimiento y entienda mucho más de lo que acaban de escuchar el Espíritu Santo les regale la pureza del misterio y que se enamoren de este cielo de este lugar donde tenemos la seguridad en Cristo Jesús que allí vamos a estar eternos Amén Amén mucha gran semana Amén